¡Hey! ¿Qué pasa cachorros? En este nuevo video les traigo un programa que sirve para bajar notablemente el peso de un video. ¿De qué nos sirve esto? Para subir más rápido los videos a un sitio en especial en mi caso YouTube. Lo primero que tienen que hacer es irse a la descripción del video, seleccionar el link, pegarlo en vuestro navegador favorito y descargarlo. Aquí ya lo tengo descargado. Lo ejecutan esperan un poco esperan un poquitito nomás un poquitito ya. Una vez abierto lo instalan no lo instalaré porque ya lo tengo acá lo instalan y al iniciarlo despedirá una clave. Esa clave se la dejaré en la descripción del video gratis, sin que se suscriban sin nada gratis. Bueno nos vamos a add file seleccionan el video que ustedes quieren voy a poner uno prea nomás ese por ejemplo esperamos esperan esto lo dejan intacto intacto lo dejan intacto en video si ustedes eligen si lo quieren ver full hd o normal o como quieran bueno después de haber configurado esto le dan a convertir esperan el tiempo que les saldrá depende de como lo quieran full hd o tal eso y listo después les quedará el archivo el video ya convertido se le guardará en discolocal C en video output ahí están todos los míos ok bueno si les gustó el video denle like si quieren más suscríbanse hasta la próxima chao chao un saludo para confusion y pinky y tenebris chao chao